Hoy te hablaré de la habitación secreta de Miguel Ángel. Florencia, cuna del renacimiento, con artistas tan importantes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y otros, ha sido motivo de la atención mundial debido a que nos hablan de una habitación secreta desde hace 40 años aproximadamente. Fue descubierta debajo de las capillas de los Medici, en la iglesia de San Lorenzo. Lo increíble de dicha habitación es que en sus paredes se encuentran bocetos atribuidos al gran maestro del renacimiento, Miguel Ángel Bonarroti. Una de las cosas extraordinarias es que existe, entre otros, un boceto que es muy parecido al David de Miguel Ángel. Se pretende abrir esta habitación al público en el 2020. Increíble, ¿no te parece vivir una experiencia del ambiente que rodeó a este genio del arte? Esperamos ver muy pronto esta habitación. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!